Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy nos vamos a Tubo Roland Pues nada chavales, empezamos el vlog Tenemos un bolito corto Vamos a Bélgica y nos vamos a Tubo Roland Bueno hermanos, hago una pausa porque hemos llegado al hotel Y estamos probando comida rara Hermanos, mirad la mierda que ha comprado Juni, vale No se le ocurre otra idea que ver una bolsa de patatas de queso podrido y pimientos picantes O sea Y Nere ha pillado Estas que tienen mejor pinta, lógicamente Son como de ketchup, bro, no sé Despabila Uy, la luz Ay, ay, mira Mmm Pero bueno hermanos, que estamos en el hotel Hemos dejado las cositas, vamos a comer algo Y hoy teóricamente hay plan de cena Cena con JBL Y mañana es el día de festival, de ir a Tubo Roland, conocerlo Y bueno, pues filmar el epic vlog Nos vemos en un rato chavales Buenos días chavales, buenos días Vamos hostia Después de una noche espectacular Nos vamos a pegar el momento favorito El desayuno Vamos con los planos guarros Pero antes Estamos en Bélgica chavales En Bélgica es muy típico El tema de los gofres Amén Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Con vegetales Con, ¿cómo se dice? Vegetales Vamos a estar ahí Ah, perfecto Si quieres venir Y aquí vamos a Hacernos un gofrecito Recuerdo que hicimos uno cuando Con lo de la vuelta de Barcelona a Berlín Vamos a ver que tal sale esta vaina No estoy seguro Creo que tenía que haber echado todo ¿Por qué pita? Creo que el vasito es una monodosis, bro Ahí está Ahora sí ¿Por qué pita? Vino Vamos a ver nuestro gofre, chavales Ahí está Está ready Está espectacular Menudo gofre me voy a meter por el culo Tiene pintón Y ahora vamos a probar ¿Qué tal ha quedado? No sé hablar Tengo la lengua dormidísima, tío ¿Nos ha quedado el gofre? Tengo un pintón, ¿eh? Ah Uhhh Hermanos Vamos a hacer el unboxing De esta maravilla Te he traído hasta utensilio De esta calidad Es un cortabuñas Oh, Dios Que locura Por cierto, chavales Drop 0.04 de recognised Cuando la gente esté viendo este vídeo Ya estará disponible Supongo que Bueno, bueno Increíble Que locura Que guapo esto, tío Estamos aquí como en una salita de JBL En la que nos van a hacer como un make-up Para ir bien ambientados Porque todo el mundo va con brillos Colores y demás No sé lo que me voy a hacer, la verdad Yo me voy a dejar llevar Espero que no quede muy ridículo Pero bueno, vamos a ver qué nos hacen He visto ya lo que le han hecho Juni, hermano Él es Juni Mat, él es Juni Matón Me encanta, está brutal, eh Eh, tío, deja de cagar Deja de cagar, tío Fuck Baby All right, yo no Les presento a Juni Matón All right Resultados finales, hermanos Así ha quedado esto Juni se ha hecho el Juni Tyson Qué locura Qué locura Qué locura Literal nos hemos sentado y hemos dicho Haznos lo que quieras Y nos ha hecho esto Y nos ha hecho esto Y nos ha dicho Bueno, pues Pues vale Chavales, lo que no sabéis Es que este altavoz Es un traslador A un sitio Muy épico Traslador Pongan sus manos aquí ¿Qué cojones? ¿Dónde estamos, tío? Bro Es real Es real Estamos en Tomorrowland Qué locura Vamos a explorar la zona Vamos a ir a una cueva secreta Que tiene JBL aquí Vamos a ir al Main Stage Vamos a intentar explorar Todo lo que podamos Ver absolutamente todo Y yo qué sé, tío No sé cuánto tardaré en asimilar esto O sea, literalmente es Mi yo de pequeño Estaría aquí llorando Lo de la felicidad ahora mismo Qué guapo, tío Bueno, nos acabamos de entrar En la sala privada de JBL Que se llama House of Fortune Esto que acabáis de ver aquí Es una sala VIP Que tiene JBL Justo detrás del Main Stage O sea, eso que hay allí Es todo el Main Stage Que todo el mundo conoce de Tumor Roland Y nosotros estamos detrás Como en una cueva Es una pasada, cabrón Estamos entrando al Main Stage Estamos ya en el Main Stage Aquí es donde, pues bueno Donde os imagináis todo Tumor Roland Estamos dentro, bro Estamos aquí Somos Rubius Somos Rubius de Imagen en 2013 Agárramela que me crees Hasta que estemos ahí arriba No miramos Reacción real al Main Stage No miramos Esto de aquí Vosotros lo vais a ver antes que yo Esto de aquí es el Main Stage Casi miro Casi miro ¿Tú has mirado ya? Un poquito No has mirado un poco, mierda Qué locura Casi hago trampa, chavales Quiero mirar ya Quiero mirar ya Nerea ya mirado Reacción real al Main Stage de Tumor Roland 2024 Esto va a ser la primera reacción De cómo es el Main Stage de este año Creo que me voy a hacer caca encima Uno 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 Es la poña Es una barbaridad Buah, chaval Parece otro planeta, tío Llevo queriendo venir aquí Más de 10 años He dicho a Nere que me haga una foto a la camiseta Porque es el Drop 04 de Drip Como si no me diera cuenta, ¿sabes? No me aguanta ¿No te gustan? No le gustan, chicos Nada, no la compréis Qué locura Hemos recibido información de primera mano Hay una quedada de españoles En la zona izquierda del Main Stage Ahora, en cinco minutos Y estamos viendo una cantidad de peña Con banderas de España ¡Qué locura! Y por estas cosas, chavales Somos los mejores ¡Mamá! ¡Cucurellas! 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 ¡Habéis visto el Cucurella de la bolsa! ¡Habéis! ¡Mala! ¡Habéis! 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 ¡Qué bueno, buenas tardes! ¡Habéis! ¡Super bien! Acabo de ver una bandera de España Y me la encuentra ¡Habéis! 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 No voy a ver nada igual en mi vida, bro Beban agüita, gente. Manténganse hidratados. Vale, es irreal este momento en el que le he pedido a Juni porque se estaba comiendo una chocolatina y le he pedido un trozo de plástico para hacer de hilo dental porque notaba como un hilo o algo, notaba entre las muelas. Estoy haciendo, hurgándome así con el plástico y aparece una chica de Holanda y me dice, ¿necesitas ayuda? Y me da hilo dental, bro. Eso es realista. O sea, ¿en qué momento alguien en Tomorrowland tiene hilo dental? Mirad lo que me acabo de pillar, es una locura. ¡Hija puta! ¡Pero está bruta! ¿Para se da una fotina? ¡Pero perro! ¿Cómo te llamas? ¿De León, tío? Hazme friki, pero cuando la hemos visto son los cuatro elementos y nos ha recordado las cuatro casas de Hogwarts y no hemos podido no pillarla, tío. Mira qué locura. ¡Sí! Bueno, la entrada por abajo ha sido imposible. Acabamos de acceder por arriba y va a ser una locura de sala que flipas. ¡Woo! Bro, bro, bro. Acabamos de salir de ver a Medusa un rato. Estar a la segunda sala más importante de Tomorrowland. Es una cueva con unos visuales. Me han entrado ganas de fumarme un porro. ¡Bien! 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 Hice una pausa en la cueva de JBL y estamos yendo ahora hacia el Main Stage. ¿Cómo se ve ahora, bro? ¿Cómo se ve ahora? ¿Qué quita de hoy, hermano? ¡Bien! Aquí mi colegón se ha cogido unas patatas con puerco pulido. ¡Dios! Con puerco pulido. Chavales, Swedish House Mafia en directo. En el Main Stage. Disfruten. ¡Bien! 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 Acaba de terminar su Eddie's House Mafia. Ha sido espectacular ver a los tres juntos. Y nos queda Hardwell. Es una auténtica barbaridad. Hay gente que hay aquí, hermano. No sé cuánta gente hay, 300.000. Os juro que en la vida he visto algo así. ¡Hermanos! ¡Es una locura! Es mágico, tío. Esto lo debería vivir todo el mundo. Es increíble. Está terminando Hardwell. Pero no nos podemos quedar hasta el final. Porque si no, bro, va a ser imposible salir de aquí. Tenemos un transfer esperándonos. Tenemos... El Juni, tío, que lo perdemos siempre. Tenemos que pasar por las taquillas para recoger una sudadera que hemos dejado allí. Y... Tenemos que irnos diez minutitos antes de que termine. Es una pena porque no vamos a poder ver el ending de Hardwell. Pero bueno. Os queremos. Los Russos. ¡Tú van. ¡Tú van. ¡Tú van, te rica! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Nos! ¡Gracias!